El 21º Encuentro Zonal de Teatro La verdad, nos han engañado Y por eso es que hoy hemos traído esta historia La verdadera historia de Caperucita Roja Porque el protagonista de esta historia soy yo Es Caperucita Ella me ha hecho daño Va a encontrarme No, mejor me voy a la ciudad o a otro lugar Estoy cansado de sus maltratos Me voy, me voy ¡Lobito! ¡Lobito! ¿Vas a jugar un gatito así? ¿Dónde estás, Lobito? ¡Mira que te traje un regalo! ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¿Dónde estás? ¡Ya voy, mami! ¡Lobito! ¡Ahora vengo! ¡Porque necesito darte tu regalo! ¡Sí, mamá! ¡Caperucita! ¿Dónde estabas? Llevo 20 minutos esperándote Mira, no has hecho los quehaceres Y tienes esa cama llena de desorden No has barrido Y todo el día te la has pasado por fuera jugando ¡Mamá, padre! Yo estaba cogiendo unas florecitas allí cerquita Ay, no seas mentirosa, Caperuza Yo te he dicho que no me gusta que me digas mentiras Además, la vecina me ha dicho que ya te ha visto ir hasta las... Hasta la vereda de al lado a jalarle la cola a los pobres gaticos Yo también te he dicho que no mantrates a los animalitos, Caperuza No, mamá, no soy yo Además, tú sabes que yo amo los animales y yo nunca los apurreo Ay, si amas tanto a los animalitos ¿Por qué no has alimentado a Luna? La pobre perrita está ahí toda echada, aburrida Porque tú ni siquiera la has sacado a pasear Yo te he enseñado que le des cariño, amor Pero tú no aprendes, Caperuza Yo ahorita le doy comida, mamá Eso espero ¿Y esas galletas? Mira, preparé estas deliciosas galletas para que le lleven a la abuela La pobre vieja esa Vive llena de resentimiento, amargada Mira Deliciosas galletas de chocolate Y están bien grandes A ver si se alegra un poquito Sí, porque la abuelita está enferma Enferma La abuelita está llena de vitalidad, solo que le gusta vivir quejándose Y no hay nada para mi, mamá Claro Mira, Caperuza Te empaque esta merienda Para el camino Ponme mucha atención Te vas a ir derecho para donde la abuela Y vas a tener mucho, mucho cuidado con el lobo Me han dicho que ese lobo es malo y que cuando juega con los niños les pega Y yo no quiero que te pase nada malo Te portas juiciosa Recuerda, cuidado con el lobo malo Sí, mamá Y no le jales la cola a los gatitos No, mamá Ay, no Qué hambre Sí Hace rato no comemos Pues hace como 5 minutos Ajá, y tres 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 Lo otro Ajá, y media Ay, y media Pero...¿Dónde está el lobo? Mira Caperecita, el lobo está por la derecha ¿La derecha? Sí, derecha Esta no es la izquierda Cuidado, por la otra derecha Y el lobo no está por ahí Yo le digo a mi abuela que no les paguen Miren Qué rápido ante la abuelita Para qué tal le paga la comida Lobito Es Caperucita Es de nuevo Caperucita ¿Dónde estás Lobito? Vamos a jugar un ratito Ay no Como que esos cazadores me mintieron Lobito Saliste de una galleta de chocolate No Ella siempre me dice mentira Lobito Sal Ay Qué más Qué más Lobito Saliste de hoy una deliciosa torta de jamón Por la torta de jamón Para mí Por la torta de jamón Por la verdad Buena jamón Buena piña Está bien Está bien Por la torta Y de por la torta Hola Caperucita ¿Y la torta? ¿Tú querías torta? Sí Es que estaba tan rica Contigo no se puede contar definitivamente Es que tú llegas muy tarde ¿Y cuál? Me hubieras guardado Lobito ¿Qué? Yo te tengo un regalo ¿Un regalo? ¿Un regalo para mí? ¿Un regalo? Sí Un regalo Un regalo ¿Y qué regalo? El que te da con el palo Ay 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 Lobito llorón Levántate Yo no te pegué duro ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Esa tía que te duele Lobito ¿Qué? Vamos a jugar No, no quiero Ay ¿Quieres que te haya otro regalo? No, no, no No, no Bueno Vamos a jugar A una carrera, ¿sí? ¿Una carrera? Sí No, pero si yo no he comido nada Y tengo hambre ¿De verdad quieres otro regalo? No, no, no Está bien Bueno ¿Y hasta dónde? Hasta donde la casa de la abuela Pero si está muy lejos ¿Y qué? Nada Bueno, listo Entonces tú te vas por allá Por ese camino ¿Sí? Y yo Yo me voy por ese Pero Pero si por allá es la selva Está bien Yo me voy por allá Bueno El que llegue primero, ¿sí? Chao, Lobito ¿Eres tú, Caperuza? Sí, abuelita Sí, abuelita Soy yo ¿Y el que haces ahí afuera Tocando como una niña estúpida? ¿Sabes que puedes entrar Sin tocar la puerta? ¿Y ustedes qué hacen aquí? No, abuelita ¿Qué hacen aquí? Les estoy diciendo No, no estaba tocando la puerta, Caperuza Abuelita, ya está afuera Afuera ¿Afuera? Sí, sí Ahí está, muchachita Caperuza Caperuza Aquí no hay nada ¿Y ustedes qué pretenden hacer? No, abuelita No Yo que le di tanto la mano Y que los apoyé Y que los ayudé Y que le di todo No, no Hola, abuelita ¿Dónde estabas, Caperucita? Que te demoraste tanto en el bosque Tu madre me llamó hace rato A decirme que venías para acá Es que estaba jugando con el lobito, abuelita Con el lobo ¿Y cómo te fue? ¿Y esas galletas que huelen tan horribles? ¿Qué? ¿Bota esas galletas, Caperuza? Tú sabes que no me gustan las cosas de pobres Las bota, abuelita ¡Bótala! ¡Bótala! ¡Ya, abuelita! Pero dime Dime ¿Cómo te fue con el lobo, pero? Abuelita Pues la mandé por ese camino feo Y lleno de espinas De seguro que era alzada ¡Ay! Tenía que ser mi nieta Ya sabes que vamos a hacer Vamos a hacer esto, Caperuza Cuando venga el lobo feroz Yo me voy a hacer la viejita Doliente Que está muy cansada ¡Listos! Vamos a acabar con él Pero escóndete, Caperuza Para que no te veas Escóndete Y que no los vean ¡Ay! 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 ¡Ay, la abuelita! ¡Ay! 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 ¡Lobito! ¡Ay! ¡Ay, ayúdame, lobito! ¡Ay! ¡Ayúdame, lobito! Ayúdame, ayuda a esta pobre abuelita Y que está enfermita Ay, ayúdame. Ayúdame, ayúdame capelusa. Ayúdame, ayúdame ¿qué está pasando? Ay, qué abuelita, no tengo nada que ver. Y tú a donde vas, niñita. Es todo esto. ¿Y qué hacen todos ustedes acá? Ay, mija, me en el mal llegaste. Estos querían robarlos, querían robarlos. Y no me digas mentira, abuela, que yo lo escuché todo. Ustedes dos están maltratando a ese pobre lobito. Y tú, caperuza, mírame. Te he dicho que seas una niña juiciosa, que cuides a los animalitos y que te portes. ¿Y qué haces? Darme dolores de cabeza. ¿Y ustedes? ¡Pobres trabajadores! Vayan, vayan a comer. Déjenme yo solucionar el problema del lobito. ¡Mi comida! A ver, abuela, arriba. ¡Arriba! Me van a explicar muy bien. ¡No, no, 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 no! A mí no me lo van a explicar. Me lo van a explicar a las autoridades. ¿No se pueden llamar a las autoridades para que defiendan al lobito? ¡No, mija, no! Ustedes deben saber respetar no solo a las personas, sino también a los animalitos. ¡Pobre lobito! Y bueno, esa es la verdadera historia de Caperucita Roja. Al final, la abuelita fue denunciada ante las autoridades por maltrato animal. Y Caperucita se convirtió en una buena niña. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!